Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una semana más al canal, en el vídeo de esta semana, 5 mejoras que no necesitas en tu bicicleta. Dejadme que busque un lugar donde grabar tranquilamente y recordaros que si os interesa este tipo de contenido, podéis suscribiros al canal, activar la campanita y dejarme cualquier duda a través de los comentarios. Vamos con la intro y lo vemos. Bueno chicos, pues me encuentro en la parte baja del lago de Sanabria, esto ya es el río Tera y bueno, fijaros que maravilla todo esto, aguas cristalinas, por aquí dicen que es la mejor zona para pescar trucha. Antes de empezar el vídeo, dos cosas, la primera de ellas, daros las gracias por todo el apoyo que estáis dando al canal, somos ya casi 20.000, en la vida me podía imaginar que el canal iba a tener esta repercusión en la comunidad ciclista, así que daros gracias de todo corazón, ya que sin vosotros, sin vosotros que sois los que estáis al otro lado, ojo ahí que hay un animal salvaje, así que sin vosotros que estáis al otro lado, esto no tendría ningún sentido y no sería posible. Y la segunda, dejar claro que cada uno puede hacer con su dinero lo que le dé la gana. Y dicho esto, empezamos con el vídeo. Bueno, pues el primer componente que creo que no merece la pena, sobre todo por el precio que tiene, son las famosas patillas corroldanas sobredimensionadas. Estamos hablando de un producto que ronda los 400-500 euros y por el que vamos a obtener un rendimiento que está en torno a los 3 vatios. Sinceramente chicos, no creo que ninguno de nosotros sea capaz de apreciarlo. Yo llevo con la patilla de Nova Ride unos meses y desde luego lo único que he notado es que mi transmisión Ransforce AXS hace algo menos de ruido cuando estoy rodando con ella y ya os digo que de esos 3 vatios no he notado absolutamente nada. Estoy seguro que si hacéis un correcto mantenimiento de vuestra transmisión vais a obtener esa mejora y desde luego que vais a ahorraros un dinero que vais a poder emplear en un componente que sí que merezca la pena. Como podría ser por ejemplo unas ruedas de carbono que van a ser más ligeras que las que traen vuestra bicicleta de origen y es un punto donde si bajáis el peso por ejemplo lo vais a notar enormemente. La siguiente mejora que creo que no merece la pena si no lo trae de serie vuestra bicicleta y recalco si no lo trae de serie vuestra bicicleta es hacer un desembolso en un manillar que nos permita meter todo el cableado de manera interna en nuestra bicicleta. Es algo que se ha puesto muy de moda últimamente. Para mí al igual que las patillas con rondanas sobredimensionadas es una mejora estética sin embargo tiene en contra que nos va a complicar muchísimo tareas tan sencillas como el mantenimiento de nuestros cables en el caso de que tengamos un cambio con cableado o por ejemplo hacer el mantenimiento de los rodamientos de la dirección ya que al pasar todos los cables por dentro la cosa ya no es tan sencilla. No os volváis locos, no pasa nada por tener dos cables a la vista como llevo yo por ejemplo en el caso de que utilicéis una transmisión electrónica o cuatro cables. La tercera mejora es invertir nuestro dinero para comprar un grupo Ram Red o por ejemplo el famoso Durace. De verdad chicos, ¿creéis que merece la pena pagar el dineral que están pidiendo por estos grupos que los he llegado a ver hasta por 3.800 euros si los compráis en tienda respecto por ejemplo al 105 o al Ultegra? ¿Creéis que es tanta mejora como para pagar esa diferencia de dinero? Estamos hablando de grupos por ejemplo los de Shimano tanto el 105 que yo he estado utilizando durante un año o el Ultegra que es el que vengo utilizando durante no sé 10 años que funcionan realmente bien. Incluso Shimano lo dice, he visto un vídeo de GCN y ellos mismos que son profesionales son prácticamente incapaces de distinguir entre el 105 y el Ultegra. Así que de verdad no creo que merezca la pena pagar el dineral que piden por estos grupos cuando tenemos grupos como el Ultegra que en calidad-precio son de verdad una maravilla. La cuarta mejora en la que no invertiría dinero para mejorar mi bicicleta de carretera es en el sistema Tubeless. La semana pasada hice un vídeo donde explicaba con todo detalle los pros y los contras de este sistema y bueno no me quiero explayar mucho en este vídeo pero venía a comentaros que el mantenimiento, el reemplazar por ejemplo en caso de pinchazo de que no selle el líquido nuestra cubierta para instalar una cámara o por ejemplo el precio que tienen los repuestos en este sistema hacen que quede para mí descartado. Solo le veo sentido si salís por una zona en la que pincháis con muchísima frecuencia pero si no podéis ahorraros ese dinero e invertirlo en unas mejores cubiertas o por ejemplo en unas cámaras ultraligeras como serían los famosos tubolitos. Y por cierto hablando de tubolitos todavía tengo pendiente hablaros de los tubolitos de Aliexpress así que si no lo habéis hecho todavía os animo a que os suscribáis al canal y activad la campanita ya que próximamente lo tendréis en el canal. Y la quinta mejora en la que no invertiría dinero en mi bicicleta de carretera es en pasar a frenos de disco y fijaros que me he puesto el casco porque ya estoy preparado para la que se me viene encima. El año pasado tuve que cambiar a freno de disco porque destrocé mi bicicleta Trek Madon que era de freno de zapata y si no hubiese sido por ese motivo seguiría con freno de zapata. Es un sistema que siguen utilizando los profesionales en alta competición incluso haciendo los descensos que hacen ellos a altas velocidades y es muy triste que la industria ciclista nos esté obligando a todos a pasarnos y no nos dé alternativa o elegir los nuevos modelos en freno de zapata. Es un sistema que funciona perfectamente en condiciones de seco y yo creo que muchos de nosotros por no decir la mayoría cuando llega el otoño y el invierno dejamos nuestra bicicleta de carretera en casa y empezamos a salir con la bicicleta de montaña y es justo ahí cuando el freno de disco en bicicleta de carretera tiene todo el sentido del mundo ya que frena bastante mejor que el de zapatas. Y es algo que me parece muy triste como decía no solo porque no tengamos oferta en las tiendas para adquirir los nuevos modelos con este sistema sino porque si os dais una vuelta por Wallapop o por la página que haya en vuestro país de segunda mano se están viendo auténticas máquinas en frenos de zapata con pesos que van en torno a los 6,5 kilos o por debajo de los 7 kilos y que están montadas con componentes de alta gama y que se están mal vendiendo porque todo el mundo quiere pasarse a los frenos de disco porque resulta que ahora todo el mundo necesita frenos de disco todo el mundo está bajando puertos con un desnivel de un 15 o un 18% todo el mundo en ciclismo de carretera está saliendo con lluvia todos los días y parece que el sistema de zapata haya dejado de tener sentido en el ciclismo de carretera cuando era un sistema súper sencillo de mantener así que nada chicos estas son las 5 mejoras en las que yo personalmente no invertiría dinero en mi bicicleta de carretera os invito que a través de los comentarios me digáis que os parece si echáis alguna en falta o por ejemplo alguna que os parezca fundamental y que vosotros sí que haríais ese desembolso como siempre ha sido un placer compartir este rato con vosotros os animo a que dejéis un like si el vídeo os ha entretenido y os ha hecho pasar un buen rato no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo me he metido por un sitio para intentar grabar un vídeo para el canal y nada imposible he intentado bajar a la parte baja del lago para enseñaroslo y es que hay tal cantidad de moscas este año que es que no puedes ni abrir la boca así que nada después de meterme por aquí con la bicicleta para grabar toca dar marcha atrás dios y buscar un sitio mejor que duro esto de ser youtuber y y